Por lo regular, los tutoriales sobre cómo mejorar como jugador de fútbol se tratan de decirte qué hacer. Este no es uno de esos videos, pero es igual de importante ya que hoy voy a decirte 5 cosas que debes asegurarte de no hacer en la cancha. Así que no se diga más y empecemos con el video. Número 1. No te escondas del balón. No seas ese jugador que quiere pasar desapercibido en el campo y que no pide el balón a sus compañeros como debe de ser. Esto será algo complicado para tu equipo ya que notarán que no estás jugando y se cerrará el espacio para crear jugadas importantes. Al ser un jugador anónimo, no llamarás la atención de los contrincantes y por ende no te verán como una amenaza para ellos, ya que sabrán que ni siquiera tienes el balón. Ah, eres tú. Mejor ni te cubro, a ti ni te la pasan. Aparte, eres bien miedoso. Entonces, vecino, ¿cómo le hago para evitar esto? La clave está en quitarte ese miedo. El balón ni siquiera muerde. Tienes que alzar las manos, gritar, haz brillar tu presencia y dile a tu equipo que te pasen el balón. Con esto harás valer tu posición. El rival te tomará en serio y el director técnico verá que te comunicas mucho con tus compañeros de equipo. Así que no dudes que tendrás tu lugar seguro. Ya vi que ya no te da miedo pedir el balón. Bien hecho, sigue así. Si eres un jugador un poco intenso y una de dos, ¿te gusta dar los pases con una fuerza de Hulk y muy profundos a tu compañero? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo hasta allá? Estoy aquí, échame la más corta, no tan larga. ¿O eres de los que crees rescatar todos los balones largos que tus compañeros de equipo te dan? Modera tus pases cuando los hagas, porque si no entiendes y los sigues haciendo duros, tus compañeros simplemente no te darán el balón ya que no tendrán idea de lo que vas a hacer y se pensará que se perderá posesión del mismo. No digo que las dos opciones anteriores las evites, sino que mejor los hagas en el momento indicado para que así evites que tu compañero o tú mismo se cansen al hacer este punto. Si lo haces correctamente, estoy seguro que generarás grandes oportunidades de gol. El mayor pecado y tontería en el fútbol es creerte una verga, una chingonesa, un crack. Ok, ser un cremoso y pedir y quitarle el balón a tus compañeros porque crees que puedes hacerlo todo tú solo. Tratar de encarar a tres jugadores pero ni a uno solo puedes pasar, por favor. Esto realmente no funciona porque a nadie le gustan esos jugadores que fallan y aparte de todo le echan la culpa a otras cosas para evitar su frustración de que no tuvieron éxito. Si eres bueno haciendo regates, lo mejor es que por recomendación te lleves a uno o dos oponentes como máximo y le des el balón al jugador que esté libre, ya que si no lo haces a tiempo, tendrás a todo el equipo contrario frente a ti y perderás el balón fácilmente. Número 4. No mires hacia abajo. Una de las cosas que todos hemos hecho jugando al fútbol es mirar abajo constantemente, especialmente si no estamos cómodos con el balón 100%. El problema aquí es que si lo miramos continuamente, no podemos mirar a nuestros compañeros de equipo, especialmente si hacen un desmarque y quedan solos o saber si están cerca de nosotros. Lo ideal es que se mejore la visibilidad al campo dejando de voltear mucho al balón y mirar hacia arriba para que veamos la reacción de las tácticas de nuestros compañeros y entremos en acción. Número 5. Piensa en el futuro. Ahora que ya tenemos bien perfeccionado el punto anterior, este es uno de los más importantes ya que nos ayudará a sorprender al equipo contrario. Supongamos que te llega el balón, todo lo que hagas con él será de manera improvisada. Sabemos que nada está planeado y tomar una decisión apresurada solo aumentará la posibilidad de que cometas un error. Así que en el momento en el que recibas el balón, mira a tu alrededor para que veas qué opciones tienes y no te arrepientas de la jugada o movimiento que pensaste que encajaría en el futuro. Un ejemplo de jugador que tenía a la mente maestra era Iniesta, que cuando recibía el balón ya sabía qué jugada concretaría con sus compañeros. Recuerda que pensar más allá que tus oponentes te ayudará a cometer menos errores. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Recuerden dejar su poderosísimo like y comentario en la parte de abajo de qué otro tipo de contenido quieren ver en este canal y también qué otro tema en específico quieren que hablemos en el fútbol próximamente. Me despido chicos, soy su amigo El Vecino. Bye, bye.